Colonia Prado Alto, San Pedro Sula, hola, hable como habla, le escuchamos. Buenas tardes a ambas. Les saluda Nolvin Quesada, desde San Pedro Sula. Cuando usted dice, menciona que hubo excesos en el pasado de abuso de poder, ¿a cuál gobierno se refiere usted? ¿A cuáles autoridades? Pues no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de cómo se comportaron algunos empresarios, con emprendedores y con personas que rentaban quizás algún local para tener algún negocio, no estoy hablando de ningún gobierno. Oh, entendido, entendido, yo... Pero si quiere que hablemos de algún gobierno, también lo podemos hacer. No, no, yo no voy a decirle a nadie, pero pensaba yo de que si usted se refería al gobierno pasado, del criminal que está preso ahorita, le iba a decir que no servía de nada que usted lo denunciara ahora, porque usted fue de las que, una de las que se favoreció de alguna manera con ese criminal. Y si te lo niega, yo se lo puedo decir. Se viajó a Israel, ¿verdad? En una enorme comitiva, a pasear con dinero de este pueblo. Sí, en el gobierno, y con el expresidente Orlando Hernández. Sí, señora. Y ahorita viajé a Nueva York con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Oh, imagínese, entonces, ¿cómo vamos a decir? Yo soy periodista, señor, y mi profesión no lo permite. Ah, usted es periodista, pero usted es sinvergüenza, señora. Bueno, mi amor. No tiene vergüenza. ¿Algo más que quiera decir? Que haga bien su trabajo. Si usted no es una persona honorable, no puede ser periodista, señora Ariela. Señor, el día que usted pueda tener una prueba en mi contra, que haga dudar de mi honorabilidad, entonces adelante. Si usted mismo lo ha reconocido ahí en forma jocosa, en chiste, de que a usted le han dado moje, y que ha recibido moje, etcétera, etcétera. Bueno, es que si lo que se dijeran, si yo supiera dónde vive usted, ¿qué podría decir de usted? Usted, usted lo ha dicho ahí. Oígame, de usted, ¿qué podrían decir de usted? Yo no lo conozco, pero de un hombre, ¿qué podrían decir? Que es gay, que es bolo, que es borracho, que es vendido, que es pagado. Yo soy gay ni soy borracho, a mí no me gustan las bebidas alcohólicas. Pero que se lo prueben es otra cosa. Entonces, el día que usted, caballero, mi amor. A usted le gustan las bebidas alcohólicas, ¿verdad, jovencita? El día que usted tenga pruebas y traigarlas aquí. A mí me gusta recibir patrocinios de gobiernos, propinas. Señor, mire, yo lo invito, aquí hay un ministerio público. A mí no me invita a nada. Entonces, yo lo invito a que se presente al ministerio público. No me invita a nada, no reciban coimas, no reciban patrocinios, no reciban propinas de gobiernos, de ningún alcalde, de ningún diputado. Pero hagan bien su trabajo como periodistas. No se prostituyan hablando de hablar bonito para que les paguen o hablar feo para que también les paguen. Hagan bien su trabajo como periodistas profesionales. ¿Algo más? Nada más. Nada más, mi amor. Vaya, pues gracias, cariño. Gracias, cariño. Mire, el ministerio público queda arriba, ahí por el centro comercial, ¿cómo se llama el centro comercial nuevo? Galerías. Galerías. Sí. Le regalo la dirección y si no, denme su número de teléfono que le puedo mandar la ubicación a través de Google Map. Para que usted pueda trasladarse por si no conoce. Gracias, cariño. Bueno, tenemos otra comunicación desde Vallecito Olancho. Hable como habla, muy buenas. Le escuchamos una de la tarde con 49 minutos. Hable como habla, muy buenas. Hoy se cumplen cuatro años desde que inició la pandemia en el país. Y ha surgido un informe del Vida en donde dice que en Latinoamérica, pues, las economías se han estabilizado. Vallecito Olancho, hola, muy buenas. Buenas tardes, hables. Buenas.